Reanimar la economía y el gobierno. Un acuerdo alcanzado esta semana entre repúblicanos y demócratas permitió a Estados Unidos evitar la suspensión de pagos y reabrir el gobierno que permaneció cerrado desde principios del mes. La crisis parece haber sido superada por ahora, pero se trata de una calma temporal que durará solamente hasta el invierno. Nicolás Sánchez-Onovan sigue muy de cerca todo lo ocurrido en el país norteamericano. En el último suspiro de la última noche antes de que Estados Unidos entrara en suspensión de pagos, el Congreso aprobaba con 366 votos a favor y 162 en contra, reabrir el gobierno que llevaba cerrado 16 agónicos días y alzar también el techo de la deuda. Pero estamos ante un punto y seguido, ya que el acuerdo solo es temporal. El gobierno reabre sus puertas, pero lo hace solo hasta el próximo 15 de enero. Además, el techo de la deuda se eleva hasta el 7 de febrero. Mientras tanto, ambos partidos tendrán que llegar a acuerdos duraderos en materia de política presupuestaria y responsabilidad fiscal. Si no lo hacen, el gobierno volverá a cerrar sus puertas y la suspensión de pagos volverá a ser una amenaza inminente. Barack Obama respiraba aliviado, pero advertía que esta crisis ha hecho muchísimo daño a la economía y que ha sido totalmente innecesaria. Recientemente hubo muchas discusiones sobre la política de cierre del gobierno, pero déjame aclararlo. Aquí no hay ganadores. Estas últimas semanas han causado un daño completamente innecesario a nuestra economía. Aún no conocemos su alcance, pero todos los analistas creen que ha ralentizado nuestro crecimiento económico. Incluso el republicano John McCain, quien siempre fue contrario a las políticas del gobierno, se mostró en contra del cierre y calificó este periodo como uno de los más vergonzosos de la historia norteamericana. En la calle, los ciudadanos lo tenían claro. La clase política les ha decepcionado. Nos puso una situación de estrés porque veníamos con mucha ilusión a la ciudad de Washington y nos íbamos a ir sin ver toda esta maravilla de los museos. Y sin embargo, bueno, tuvimos un golpe de suerte y justo en el primer día que estuvimos se abrieron. Creo que la culpa es del sistema porque estamos muy divididos en América y a veces la gente se agrupa automáticamente en una posición solo porque se sienten más identificados, pero debería ser más balanceado. Las consecuencias económicas han sido catastróficas. Se calcula que Estados Unidos perdió 24 billones de dólares durante el cierre, pero las secuelas políticas pueden ser igualmente dolorosas. Existe una enorme distancia entre ambos partidos. Además, dentro del bando republicano se ha abierto una profunda brecha entre moderados y radicales. Sin embargo, para muchos analistas, el partido conservador simplemente intentó imponer su posición, algo a lo que no tiene derecho cuando no ha ganado las últimas elecciones. Hay quienes no están de acuerdo con la ley de salud, pero la ley de salud es una ley del país, ha sido aprobada por el Congreso, ha sido aprobada por el presidente, por la Corte Suprema. Entonces lo que tienen que hacer estas personas que no les gusta la ley de salud es conseguir los votos para cambiarla. Aunque en Estados Unidos muchos crean que poseen la democracia perfecta, estas últimas semanas demuestran que algunos políticos no aceptan los resultados de las urnas, otros no negocian y la mayoría miran por sus propios intereses y no por el bien común. Los analistas avisan que el sistema norteamericano hace aguas. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta de que todo puede suceder, inclusive en un país que dice tener la democracia más avanzada. Hay que entender que el sistema médico en Estados Unidos es un sistema médico sumamente caro, en donde la gente que no tiene un seguro de gastos médicos, no tiene acceso a la salud y se ve en serias complicaciones. Es uno de los principales temas por los cuales estamos el día de hoy en donde estamos y creo que más adelante seguirá habiendo mucha reticencia de varios sectores de la sociedad estadounidense que se oponen a esta reforma. Una nación desencantada, una clase política completamente dividida y una enorme incertidumbre económica. Esas son las heridas que deja este primer asalto, pero el combate continúa y la suspensión de pagos podría dejar a Estados Unidos completamente cao. Nicolás Sánchez Odonovan, RT, Estados Unidos.